Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, Keran Bursin y Hande Ercel. Bueno, 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 que tenemos nueva entrevista de Hande Ercel. Ha sido pillada de nuevo por los periodistas y es que Hande Ercel llevaba unos días desaparecida. Hoy ha compartido por fin en redes sociales y tenemos entrevista nueva. He de admitir que un poquito en love estoy porque no veíamos desde hace más o menos una semana a Hande Ercel y es que Hande ha acudido a un evento. Os pongo a continuación la entrevista subtitulada. Iyiyim ne yapayım falan. Aynı şeyler. Ailemle vakit geçiriyorum. Proje bekliyorum. Güzel şeyler, güzel toplantıslar yapıyorum. Böyle sen nasılsın? İyi misin? Çok şükür her şey yolunda. Şıkır şıkır olmuşsunuz gibi. Çok güzelsin. Mazarda yemesin diyelim. Çok teşekkür ederim. Bir davete falan mı katılacaksınız? Evet bir davete katılacağım. Hatta geciktik. Siz niye buradasınız? Hadi gidelim. Sizi beklediğimiz için. Eee projeler derken proje bekliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam en son bir deniz kızını canlandıracaktınız bir dizinizde. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış bir bilgi mi? Evet. Yani henüz daha net olmayan bir bilgi. Evet. Sen hiçbir şey söylemedin. Var mı peki? Var mı peki böyle bir? Şu an konuştuğumuz birkaç proje var. En yakın zamanda netleşecek. İnşallah güzel şeyler olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Peki eee şey de sormak istiyorum. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam tekrar düzeltin. Amerika'ya gidip bir eğitim. Hani eee oyunculukla ilgili bir eğitim alacaktım. Evet öyle bir eğitim vardı ama işte biraz sağlık durumlarından kaynaklı. Böyle tekrar ertelendi. İnşallah en kısa zamanda gidebilirim. En kısa zaman. Sağlık durumları o zaman düzeldi. İyiye gidiyor. İnşallah evet evet çok güzel gidiyor. Çok şükür. Peki. Ne güzel. Ne kadar tatlısın ya. Çok güzel bir sohbet etmek. Senin de gerçekten çok güzel. Biz de sizinle öyleyiz. Hemen iki bin yirmi iki soralım. Nasıl geçti sizin için? Valla güzel geçti. Kimi zaman güzel, kimi zaman sıradan ama güzel şeyler olacak yeni yılda. Hepimizin dileği bu. Var mı? İki bin yirmi üçten beklentilerimiz? Sağlık. Sağlık, huzur. Sağlık, huzur. Peki son olarak anlayıp gitmeden sizden bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz? Valla herkese sağlıklı, huzurlu, keyifli, tam gönlüne göre bir yıl diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bye bye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al parecer, por lo que podemos deducir de las imágenes, el evento tiene que ver con Google Me tiene bastante interesada dicho evento Han de Ercel sale espectacular Y bueno, le han hecho una pregunta nueva Por fin, ¿por qué postergaste tu viaje a Estados Unidos para tu educación? Y dijo que ha sido todo por motivos de salud Esta respuesta también se puede extrapolar a otras preguntas de por qué no está rodando, cogiendo proyectos Por qué permanece en Estambul Es todo por motivos familiares y es bastante comprensible Me ha encantado cómo va vestida El outfit es maravilloso Ella espectacular y radiante No descartéis que a la salida de dicho evento le vuelvan a preguntar No lo descartéis Yo creo que las posibilidades son bastante altas Bueno, Han de Ercel sigue con su tec nervioso mostrándonos su anillo Ya esto es habitual en cada una de sus entrevistas Nos muestra el anillo Nunca antes un anillo trajo tanto de sí Dio tanto de sí el mostrar un anillo que nos tiene con ansia viva el anillo Hoy nuestros chicos nos tienen con ansia viva Y es que Keran Bursin ha vuelto a publicar información respecto a su nuevo proyecto An Inusual Story Y es que ha publicado que algo viene pronto Y como os comentaba El proyecto tiene pinta de que va a salir a la luz pronto Y que ganas de verlo por fin Y han salido no obstante nuevas fotos de Keran Bursin caracterizado como Lemmy Y con la pequeña protagonista de la historia Tenemos nuevas fotos de Keran Bursin con Ebrar Alja Demir Bilek Y es que la niña bastante conocida en Turquía Va a compartir proyecto con nuestro querido Keran Bursin A mi juicio mi opinión personal es que Keran Bursin tiene que proteger a esta chica Es mi opinión Ya veremos a ver si acierto o no acierto Me podéis dejar en comentarios lo que opináis sobre esto Otros protagonistas de la historia son Mali y Azhar Pero no se sabe que papel van a jugar en An Inusual Story La verdad estoy deseosa de que esta serie empiece a ser emitida Y ver actuar de nuevo a Keran Bursin De verdad ansia viva es poco Como ansia viva me provoca el ver a Han de Ercer de nuevo actuar No sé pero me da la sensación de que pronto veremos Este proyecto de Keran Bursin en pantalla Al final no se sabe todavía si será emitida en plataforma digital O en FOSS como es de costumbre No lo sé Bueno chicas esto es ya no sé cómo describirlo Os estaré leyendo en comentarios porque esta cuenta se supone Que es la cuenta de Keran y Hande Donde hacen escritos y lanzan zascas Y vemos que escriben lo siguiente Si preguntamos ahora ¿Dirá pronto? ¿Seguro? Vamos Que sea pronto Muy rápido por favor Por ejemplo Esta noche Sí Creo que es muy 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 buena idea Yo es que con el contenido este estoy flipando en colores No sé vosotras pero yo estoy completamente in love Porque por fin volvemos a tener contenido de Han de Ercer Y proyectos a la vista Y la situación familiar va mejorando Me encanta Hoy como noticia tenemos que Han de Ercer Ha vuelto a retomar sus estudios de arte He subido el vídeo con toda la información esta tarde Así que si todavía no lo has visto Puedes pasarte por él Porque os cuento bastantes cosas Dejadme en comentarios si tenéis ansia por ver de nuevo actuar a Keran Bursin y Han de Ercer Es que deseando estoy Me encantaría volver a ver a Keran Bursin en turco Esos subtítulos, esos tiempos Donde comentábamos capítulo a capítulo Y no habían guerras Ni peleas en el fandom Me encantaría que esos tiempos volvieran a darse Bueno chicas Si sale más información sobre Han de Ercer En el evento de Google Os iré informando Me despido hasta un próximo vídeo Que seguro que será pronto con contenido de Han de Ercel O eso espero Chao, chao